Bueno, y ahora nos vamos con nuestro compañero Eduardo Juárez, que se encuentra en Miraflores. Eduardo, ¿cómo estás? Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y nosotros nos encontramos ya en la parte final del primer encuentro internacional sobre servicios en desarrollos infantiles temprano. Y se ha dado hoy un rol de oradores, donde han participado exponentes tanto de Colombia, Brasil, Uruguay, Perú. Y obviamente representando al grupo RPP, estamos con la señora Fría Delgado, que nos da detalles. Y también la representante ejecutiva de CUNAMAS, porque este evento ha sido organizado por CUNAMAS, como esta bienvenida de RPP. Importante las experiencias que se han compartido en el bien de los niños. Fantásticas y sobre todo reafirma nuestro compromiso con la primera infancia. Nosotros como grupo RPP tenemos a la primera infancia en nuestra mente y en todo lo que hacemos. Y tenemos que aprovechar la oportunidad este año de las elecciones para volver a poner el tema de la primera infancia en las preguntas que hacemos como periodistas, en los informes que hacemos como comunicadores. Y ese es nuestro rol. Parte de la experiencia que contaba a Colombia es sobre el tema de la desnutrición que hay. Hay muerte de niños de desnutrición que no se grafica aquí en Perú. En Perú lo que hemos tenido es un increíble descenso de la desnutrición infantil. Ha sido realmente cuatro gobiernos que han impulsado el trabajo para que esto pase. Y hoy día nuestra gran apuesta es por reducir la anemia. Y la anemia infantil tiene enormes complicaciones cuando le da a un niño. O sea, es un problema grande. Limita sus capacidades en el futuro. Y para el Perú el enfoque ahora es anemia. Así es. Estamos también con Romy Ríos, que es la directora ejecutiva de CUNAMÁS, que ha sido el abanderado ahora para traer a todos los expositores internacionales. Bienvenida a RPP. Muchas gracias. Sí, efectivamente hemos organizado este primer encuentro internacional con el ánimo como Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y como programa social CUNAMÁS de impulsar toda la articulación necesaria para establecer sinergias que nos lleven a mejorar la calidad de vida de nuestros niños y nuestras niñas, promoviendo un desarrollo integral. Escuchamos en las exposiciones a puertas de un año electoral, donde vamos a elegir a nuestros representantes, que había una propuesta muy interesante. Un beso, una propuesta, ¿no? Para que se pueda trabajar en bien de los niños. ¿Cómo tomaron esta iniciativa? Fantástica. Y tuvo bastante éxito en las elecciones de 2016. Si un candidato beso un niño debía también estar haciendo una propuesta. Y la gente, desde sus celulares, desde sus... realmente puede tomar la foto y decirle, candidato, ahora dame una propuesta. Ya me dices un beso, ¿no? Claro, bueno, definitivamente esas estrategias son importantes poder implementarlas, ¿no? Porque permiten un mayor involucramiento y sensibilización de nuestras autoridades, de nuestras posibles autoridades, ¿no? Yo creo que el Estado peruano actualmente está invirtiendo muchos recursos en la primera infancia. Es una prioridad, Frida lo ha mencionado, el tema de anemia para el país es una prioridad del Estado, ¿no? De ese gobierno. Y porque tenemos una meta, una meta país, ¿no? Al 2019 tenemos que reducir la anemia al 19%. Entonces, es una tarea que no solamente involucra a un sector, a una institución. En realidad nos debe de convocar a todos. Y creo que en esta alianza que debe de existir, los medios de comunicación RPP es un elemento clave para poder lograr también. Las conclusiones, que quedamos ya en la parte final, por favor, para resumir un poco estas experiencias, ¿con qué podemos quedarnos con las experiencias de los otros países? Bueno, lo que podemos coger de ellos en realidad es... Bueno, lo que podemos coger de ellos en realidad es que necesitamos seguir fortaleciendo la articulación, ¿no? En el caso de Colombia, claramente muestra, Colombia y Chile nos muestran que estando los sectores articulados vamos a poder lograr un objetivo común. Eso es lo primero. Lo segundo es la necesidad de tener que establecer claridad en la medición de indicadores que estén relacionados al desarrollo infantil temprano, que estén más acotados al tema de las habilidades de aprendizaje, ¿no? Que otros países también lo desarrollan y eso es lo que nos va dejando también como tarea. De hecho, ya el país avanzado, tenemos indicadores que actualmente están colocados en la ENDES, el INEI lo ha incorporado en estos instrumentos. El próximo año seguro que vamos a tener ya los resultados visibles a nivel nacional, pero sí, digamos, como lección aprendida de manera general, nos deja la necesidad de articular, de establecer sinergias, ¿no? Para poder asegurar que el niño y la niña reciba todo aquello que necesita recibir en el momento oportuno. Y seguir implementando políticas de Estado para el beneficio de nuestros niños. Sí, claro que sí. Y yo creo que sí, si el Estado, si las empresas, si las organizaciones no borran uno de las sociedades civiles y nosotros los medios nos unimos, podemos hacer mucho. Vamos a estar atentos siempre. En bien de nuestras niñas. Sí. Muchas gracias. Bueno, esta es la parte final ya de este encuentro internacional sobre los niños que se ha podido realizar aquí, en nuestro país. Omar, esta es la información que tenemos a esta hora. Hay que indicar que ha participado tanto Chile, Brasil, Uruguay, los anfitriones, Perú y Colombia, que nos han dejado una grata experiencia sobre las políticas de trabajo en beneficio de nuestra niñez. Regreso contigo, Omar. Perfecto, Eduardo. Nuestro compañero Eduardo Juárez con una iniciativa sumamente importante pensando siempre en los niños que son el futuro absolutamente de todos. Nos vamos a una pausa, pero volvemos.